No tenía la intención de bloguear el día de hoy Pero dije voy a grabar los fuegos artificiales y pues los grabé Entonces les voy a poner un pedacito de lo que fue el 4 de julio en Darfield Beach Que es donde vivimos para que lo vean Este es un vlog super cortito Porque últimamente no he estado blogueando Porque pues por los que no sepan estoy embarazada y no me he sentido del todo bien Pero bueno creo que les va a gustar ver lo que grabé Estuvo padre la verdad pusieron muchos puestecitos de comida y de varias cosas Este estaba muy padre pero nos fuimos yo y Miguel y dimos un paseito por ahí Y la verdad no grabé todo pero grabé un pedacito y espero que les guste ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! Bueno pues espero que les haya gustado Les digo que grabé muy poquito Porque si fuimos y caminamos Y les digo me compré un elote Que tenía muchas ganas de un elote Y estuvo muy padre Pero fue como que muy muy relax No pretendía bloguear el día de hoy Pero me gustó y dije ¡Ay! Lo voy a subir a YouTube Pero bueno espero que les haya gustado La verdad se vio súper bonito Les digo que para las que me han estado preguntando Que porque ya no blogueo Estoy embarazada Tengo 10 semanas de embarazo Ya casi voy por los 3 meses gracias a Dios Les voy a poner un pedacito de mi ultrasonido Para las que no lo han visto lo vean ¿Lo vean? Sí, entonces ahí está un pequeño golpeo ¿Se ven? ¡Mira! ¿Eso que se ve que tiembla su latido? Ahí, sí Ok Entonces esa es la razón por la que no he estado blogueando Me han pegado súper fuerte las náuseas Al punto de que he bajado como 4 kilos Este Y en verdad sí he estado medio pesado Pero pues ya dicen todos que cumpliendo los 3 meses se me va a quitar Y eso espero Pero estamos muy bien Y les quería compartir eso Porque ella se vio muy bonito Cata se asustó un poquito Pero aquí está en la casa Está bien, no le pasó nada La dejamos solo un rato Nada más en lo que fuimos a ver Pero pues está bien para las que me estaban diciendo ¿Y cómo le vas a hacer con Catalina? Pues ella está lo más tranquila Casi no es miedosa Simplemente está muy alerta Y pues aquí está Entonces espero que estén súper súper bien Este Les voy a dejar un pedacito de mi bebé para que lo vean Voy a tratar de bloguear ya un poquito más Este Díganme sobre qué quieren que hable O qué quieren que les cuente Porque yo sé que tengo muy abandonado el canal Y ya quiero regresar En verdad ya quiero regresar Quiero hacer videos Porque es algo que me entretiene Y les digo que le he pasado muy mal En lo que son náuseas Y todo ese tipo de cosas Y yo creo que esto va a ser una muy buena terapia Para como que Relajarme y así ¿Y quién tengo encima? ¿Qué pasó mi amor? ¿Cata? ¿Tienes miedo niña? No, no es miedosa realmente Pero está como muy atenta Y últimamente como que Trata de protegerme mucho Y yo creo que por eso le afectó mucho el ruido Porque llegué y lo primero que hizo fue olerme completa Literal Tiene esa manía de estar moliendo el estómago Es bien rara Este, de hecho por ella me enteré que estaba embarazada Si quieren que les cuente la historia De cómo ha pasado todo Pues ahí me dicen y hago otro vlog Pero bueno, les quería compartir esto Y espero que les guste No se olviden suscribirse y darle like Si no están suscritos, suscríbanse Estamos a casi nada de llegar a los 12 mil suscriptores Y en verdad En verdad, en verdad Quiero hacer crecer ese canal Así que apóyanme Para las que no están Este No se han unido al nuevo grupo Se llama Makeup Y Outfit para Curbys Este, es de belleza, maquillaje y demás Ahí sí estoy activa Estoy haciendo lives Entonces les voy a dejar aquí abajo el link Y como quiera por aquí les va a estar apareciendo El grupo Para que se unan Y también les voy a dejar mi Instagram Para que vayan y me siguen Les mando un beso enorme Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!